¡Qué emociones! ¡Ya viene Halloween! Y aunque algunos se emocionan más que otros Las fiestas, los disfraces y los dulces sin duda alguna ponen un toque especial en hacer un pequeño break y un día muy diferente Por eso hoy te presentamos 5 tips para que tu mascota también disfrute de esta celebración De una forma segura Número 1 Es muy importante que porte su plaquita de identificación O sea, siempre Pero en especial el día de Halloween Recuerda que hay mucho movimiento de personas afuera y dentro de las casas Las puertas se abren y se cierran mucho más de lo normal y transita mucha gente desconocida para ellos Este donde esté tu perrijo, para él es un día típico y más tenso de lo normal Por lo que con este movimiento de puertas, viviendo fantasmas y zombies No queremos que salga despavorido a perseguirlos ¿O sí? Número 2 Si la mayoría del tiempo tus perrijos están en un área como una cochera Donde quedan expuestos a la gente que pide dulces Designa otra área para ellos Recuerda que nuestros perrijos necesitan su espacio, su lugar y su gente El movimiento de personas desconocidas para ellos y la gente disfrazada Causan que tu perro se inquiete y que esté nervioso Y a la defensiva En medida de lo posible, manténlo adentro de tu casa y juega con él Así, él estará calmado y distraído ante todo el movimiento externo También te recomendamos no dejarlo afuera la noche de Halloween Previniendo así que le den algún alimento que le cause mal O simplemente sea presa a alguna broma pesada o que lo moleste Número 3 Si te gusta decorar tu casa, hay que tener mucho cuidado De no invadir el espacio habitual donde ellos están Sobre todo sus zonas seguras, las zonas donde descansan, donde juegan, etc Pon especial atención en no dejar a su alcance objetos como luces Decoraciones tenebrosas y con sonido que los causen miedo Velas, extensiones, contactos eléctricos Objetos que los puedan obstruir, sus vías respiratorias O cualquier cosa que los asuste o lo ponga inquieto Las calabazas naturales son una mala idea También déjalas fuera del alcance de ellos ya que son muy, muy tóxicas Número 4 Como lo hemos visto en los tips de lo que pueden y no comer nuestros perrijos Que les dejamos en la descripción de este video Cling, 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 dale clic Si tenemos bolsas o recipientes con dulces para darle a los visitantes O simplemente como decoración Toma en cuenta alejarlos de ellos ya que te pueden ganar la partida Número 5 Si vas a disfrazar a tu mascota Ten en cuenta que tiene que ser algo sencillo y no invasivo para su cuerpo Sabemos que hay disfraces muy vistosos Pero también muy invasivos que pueden poner en peligro a tu mascota Así que la recomendación en caso de hacerlo es Nunca sacrifique su seguridad por un momento o una foto Si decides disfrazarlo, utilízatelas suaves y que nunca lo aprieten Los disfraces de momia que aprietan su cuerpo no son muy recomendados Jamás tape sus oídos, boca o nariz Y eso sí, que utilice ese disfraz solo para la foto o algunos momentos durante la noche Siempre y cuando esté vigilado Nunca lo dejes solo Disfruta junto a tus perrijos de esta noche de brujas de una manera segura para todos No olvides darle like a este video y compartirlo y etiquetar a quienes tengan una fiesta de Halloween Reciban mucha gente y tengan uno o más perrijos Escribe tus comentarios en la dirección que aparece en pantalla Yo te veo en el siguiente wow wow tips perrones Chao Suscríbete al canal de Grupo Reforma Y da click a la derecha para conocer más tips perrones Y da click a la derecha para conocer más tips perrones